Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Que tal estamos En esta ocasión estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión chicos Os voy a mostrar un nuevo juego Que ha salido hace muy poquito tiempo Y pues bueno chicos Este juego actualmente cuesta 30€ Pero bueno Os voy a enseñar a como descargarlo gratuitamente Ya que pues gastarse 30€ en un juego Pues no se chavales La verdad es que este juego está muy guay A lo mejor os traigo una serie vale Si os mola Si me queréis poner por los comentarios Si me ponéis más de dos pues yo que se Que haga la serie Pues nada chavales la haré sin ninguna duda Entonces Una vez os vayáis al link que os dejo en la descripción El cual es este chavales El cual es este Entonces Lo estoy subiendo vale Cuando lo suba pues lo dejo en la descripción Lo que tenéis que hacer es Dar a download now Que es de Yafire vale Entonces chicos Una vez lo descarguéis Os dejará este archivo vale Que se pone Youtube's lives by Canora Entonces lo descomprimís Y os saldrá esto vale Entonces Una vez lo salga Lo tendríamos que abrir Y chavales aquí Lo único que tendríamos que hacer Sería Solamente abrir esta parte Porque Olvidaros de todo esto vale chavales Olvidaros de todo esto Antes había ejecutado un launch Pero bueno Ahora Lo único que tenéis que hacer es abrir Youtube's live Entonces Una vez lo abramos El Youtube's live Vamos a ver si se abre Chavales Yo nunca lo he jugado Ni por el asomo Entonces No sé si Yo creo que si funciona Ahí lo tenemos chicos Bueno No lo estaréis viendo Ahora mismo os pongo Para que lo veáis vale Así que nada Vamos a hacer Que lo veáis Y ahora volvemos Bueno chavales Este es el juego Como veis Está muy muy guapo La verdad es que Eh pues Quiero hacer una serie Porque bueno Creo que está muy muy guapo Entonces Eh chavales Si os apetecería Que hiciese una serie La verdad es que Me lo podéis decir Por los comentarios Ya que pues Yo que sé chavales Está súper bien Entonces Eh No sé chicos Me apetece un montón Hacer una serie De este juego Ya que pues Yo que sé Que quiero explicar chavales Está muy muy bien Entonces Si os ha gustado el vídeo Por favor dejadme vuestro gran like Si no os ha gustado Pues nada A iros a tomar por saco Entonces chicos Un like nunca me vendría mal Y si nada chavales Si os queréis una serie Decídelo por los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima